El día de hoy queremos darle la gran noticia a los guaviarenses en la sesión número 76 del OCAD de Ciencia y Tecnología, gracias a la gestión del señor gobernador Eider Palacios y a una convocatoria donde se nos presentamos para el fortalecimiento del laboratorio de salud pública nos aprobaron 6 mil millones de pesos, dinero que será para fortalecer el laboratorio en todo lo que tiene que ver con infraestructura, equipos robustos para pruebas, sobre todo en dengue, microbacterias y todo el tema de enfermedades de aguas y alimentos que tenemos en la región. Entonces es una muy gran noticia para el departamento. Eider Palacio, gobernador, soluciones a su servicio.